Es la variedad picuaria. La variedad picuaria. Vamos comentando, soporta un poquito más la temperatura y la temperatura, ¿vale? Hacíamos una corta de pimiento, no cuidamos excesivamente el tipo, porque lo que la verdura pretende luego es deshacerse, prácticamente, ¿no? Entonces, cortamos nuestro pimiento, nuestro pimiento verde, nuestro pimiento rojo, y nuestra cebolleta, porque en este caso la energía es para esta receta más suave y le gusta más. El ajo, que lo añadiríamos al final, cuando tengamos todo el pimiento frito. Añadimos la carne, mareamos, la especiamos, sal, pimienta. La pimienta, primero la sal, para que deshidrate con el pimiento. Para los jugos, la especiamos, sobre los jugos, ¿no? El pimiento, el pomillo le echamos la mitad de cantidad de lo que usamos en la otra especie de aromática, porque es comido molido, es comido molido. Importante, la mitad de pomino que del resto de pimiento. Claro, pomillo, hermillo y romero, ¿vale? Los dos son de mi cuerpo, este. Cada uno en su casa puede conectarse que es siempre lo más... Y esto es de las especies matanceras de Tordia. El presidente se ha comprado la matanza, es donde llegó un poco de la receta. Muy bien. Entonces, ya tendríamos la tartea, ya tendríamos el vino añadido. Añadríamos el vino, como hemos dicho, un vino de aquí de la zona. Y este es el paso intuitivo, ¿no? Que aclarábamos. Si queremos más salsa, porque queremos que se quede más hidratado, porque vamos a emborrachar más patatas, o por lo que sea. Si integramos las patatas en el guiso, por ejemplo, hay gente que integra las patatas en el guiso, para que coma mucho sabor, pues tendríamos que echarle más caldo. Más caldo. Caldo casero, ¿cierto? Caldo del que tenemos en casa. Y siempre tener en cuenta que cuando tomemos esa distinción, ¿no? De añadir las patatas, pues, que sea para un consumo rápido, ¿no? Rápido, correcto. Que sea para un consumo directo. Porque si una de las cuales se nos queda la patata y se pone la patata un poco seco, el frito, el blanco. Entonces, yo no recomiendo añadir las patatas por el gente que lo hace. Si queremos que tengamos que tener un poco más de caldo, lo cargamos un poquito y dejamos que se lo acorde un poco. Si no, con el mismo vino blanco, cuando se lo acuerden los alcohores, ya no tendríamos el que estar bien ahí. Si lo queremos secito, pues, simplemente con el vino blanco, nos quedaría esta receta fantástica. Y luego, aproximadamente, habíamos dicho de tiempo, 40, 45 minutos. 40, 45 minutos. Para el emplatado final, cogeríamos una patata a lo pobre, una patata compitada, una patata al horno, una aceita. Una patata al horno, si, una patatilla al horno, con sal gorda, una patata a lo pobre. Yo, básicamente, soy una pasionada de las patatas a lo pobre. Me encanta. Nosotros lo hacemos ahí todos los días de la cocina, con la patata al horno, a lo que sea todo el plato, pero porque tiene una apuesta personal. ¿Si? ¿Que te gusta? Me encanta la apuesta muy bien. Pues la colocamos abajo como base, y luego le ponemos encima nuestro colorito. Nuestro colorito. Nuestro colorito. Y que, como hemos dicho, para saber que ya está listo, pues, como lo hemos mirado antes, que cuando el hendero se despida del hueso, perfectamente sin ningún tipo de hendero. Eso significa que el modelo ya está perfectamente, perfectamente hecho.